Let's see on the Oscars Supo Yaue Ayman Yaue Ayman Yaue Ayman Ya Que les yo sigan y los astros Que les yo sigan y los astrata Gata gaji pegan agam panabla Aga tumile gachaba joko pethasla Laga tolom polo sobo pilo stak Que les yo sigan y los astrata Topole gama chaga letayasfak Utulio jibirila bafanabag Ayman aga nyaga zaak Ayke tuh halaga matagigi wala satsate Le mana bako bafa damga Mogo sinya satsate Ghe nyaga pampa Yaue Ghe nyaga pampa Meghe tuh halaga matagigi wala satsate Lama na bako bafa dam dam Mogo sinya satsate Ghe nyaga pampa Ghe lhe jo sigan y los astrata Ghe nyaga satsaha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!